Amigos de Game Central, estoy rayado porque tengo en mis manos el Motorola One Fusion Plus, que es un teléfono increíble. De entrada ven el diseño, ¿a poco no está bien bonito? Pero chequen este dato, lo volteo y vean qué calidad de pantalla, muchachos. 6.5 pulgadas, una Fuel Vision, una cosa increíble que a mí me vuelve loco. Ah, pero eso no es todo, vean lo de las cámaras, no hay una, no hay dos, no hay tres, hay cuatro cámaras que están increíbles, 64 megapíxeles, está padrísimo esto. Y hay una cámara más escondida, porque miren, si yo digo así, chequen el dato, ahorita como que quiero tomar una foto, me quiero hacer una selfie, chequen acá por acá porque va a aparecer la magia. Ah, pues quiero una selfie, ¿qué, qué, qué? Y mira nomás, mi selfie, sale otra camarita para tomarme una selfie súper chida, quiero cambiarle, ¿qué, qué, qué, qué? Se esconde la camarita, ¿a poco no es la tecnología del futuro, muchachos? Está increíble. Y ojo, a mí una cosa que siempre me nefastea con los teléfonos es que se le acaba la pila bien rápido. Con este gran teléfono hasta dos días te dura la batería y no la tienes que cargar. Díganme si no, es una auténtica chulada. Ahora, si ustedes son muy acá freaks del tema del sonido, híjole, el audio también de este teléfono está bastante, bastante bueno. Chequen el dato, muchachos, cuatro veces más potencia en los graves que otros teléfonos. Así que díganme si no, es el teléfono que todos ustedes estaban buscando, el que más esperaban y el que ahora sí no pueden resistirse por tener. Claro, es este Motorola One Fusion Plus, que la neta yo ya no se lo voy a dar a nadie, es mi nuevo favorito, mi nuevo mejor amigo y me quedo con él para siempre. Haz unas fotos, unas selfies. Ah, no les dije lo de las fotos, no, bueno. Es que, a ver, tú tomas una foto y uno no es fotógrafo, la verdad, uno luego dice, pues me quedo ahí más o menos chida. Pero el teléfono tiene una cosa tan cool que cuando tú vas a tomar una foto a una persona, te ayuda y te hace una composición, una composición diferente. Entonces, queda la foto que tú hiciste más la foto que el teléfono te dice, no, creo que esta quedaría mejor y lógicamente creo que te vas a ir con esa. Entonces, díganme si no, ¿qué más hace? ¿qué más hace? Ya nada más le falta que vuele, muchachos. No me lo vayan a volar, mejor me lo quedo yo. Aquí es mi Motorola One Fusion Plus. Oh, yeah.